El accidente ocurrió a las 5 y 45 de la mañana, dos kilómetros del cruce de Colorado de Avangares. Cinco personas resultaron heridas, entre ellos dos menores de edad. Una mujer identificada como Adita Arguedas Castro, de 36 años, perdió la vida tras el fuerte impacto. La huella de frenado que alcanzó los 20 metros hace suponer a la policía del tránsito que el vehículo viajaba a alta velocidad. Perdió el control, chocó contra un árbol y luego cayó a un precipicio de 15 metros de hondo. El vehículo se sale a la vía en la cual venían seis ocupantes, uno de ellos en el lugar fallecido, una dama. Aparentemente el conductor se durmió. La primera unidad de socorro no pudo rescatar a los heridos, con la posición en que quedó el carro. Esperaron 30 minutos para que bomberos de la zona utilizaran equipo especial para rescatarlos. Venía detrás de esa microbus, 300 metros, cuando vi que se salió de la carretera y se desapareció. En eso venía un trailer de frente y pude ver donde el muchacho paró y se tiró a auxiliar al señor. Otro carro que venía atrás del trailer también se paró y se tiró también a auxiliarlo. Yo pasé despacio con la idea de también auxiliarlo, pero en el acto yo me fijé en el celular. No había cobertura, no lo pensé dos veces. Seguí y allá más o menos en aquella altura ya había celular y entonces fue cuando llamé al tránsito de Limonal. Por el espejo pude ver que los dos carros que estaban atrás, venían atrás mío, pararon a auxiliarlo. Entonces yo pensé más en avisar por teléfono que en pararme a ayudarle. Los afectados son vecinos de Palmares. Se encontraban vacacionando en una playa cercana y esta mañana tenían previsto su regreso a casa. Los heridos fueron trasladados delicados al Hospital de Liberia y Monseñor Sanabria de Punta Arenas. Gracias por ver el video.